La presentadora y exreina de belleza Daniela Álvarez atravesó por una difícil situación hace un par de años, cuando producto de una isquemia le tuvieron que amputar su pie y parte de su pierna izquierda. Desde entonces ha sido la inspiración de quienes la siguen. Cuenta con 4 millones de seguidores en Instagram, pues comparte constantemente mensajes de superación. A su lado siempre ha estado su hermano y el resto de su familia, pero no cabe duda que otro apoyo indispensable es el de su novio, el actor Daniel Aneras. Sin embargo, en las últimas semanas han crecido los rumores de que no pasan por el mejor momento de su relación. El actor admitió que fue un falso en falso y que no puso un límite entre la realidad y la afición cuando le dio un beso a Maris López. Desde ahí han salido muchísimos rumores de que la relación entre ellos dos se fracturó, aunque muchos dicen que quizás no sea solamente por este beso que quizás había muchas cosas atrás. Otros hasta se atreven a decir que posiblemente a Daniel Anenas le fue infiel, aunque a este hombre la verdad se le veía muy enamorado, muy dedicado a su relación. Daniel últimamente dio un mensaje en su cuenta de Instagram hablando de cerrar ciclos y también se vio a esta chica, a Daniela Álvarez en el carnaval de Barranquilla sola, bueno, con sus amigos y su familia gozando y Daniela Arenas por ningún lado y pues ya no se le ha visto posteando cosas juntos, ni historias, ni fotos, entonces posiblemente sí señores, sí terminaron.